Música 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 Traicionera, no importa lo que tú quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, que me implica nuestra pasajera Mentirosa, no importa que el amor me muera Traicionera, no importa lo que tú quieras ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué nada voy a hacer? Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero sentir por mi otro lado A mi madera es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato no es estrenado Una cartita que no vuelve a despedir Que te suene y te quiero tanto Y ese rato es a mi corazón La quiero por ti, la quiero por ti La que vuelvo a despedir Que te suene y te quiero tanto Y ese rato es a mi corazón Me ha sido por ti, me ha sido por ti ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos allá, chicos! Yo, yo, los quiero así Y me gustas porque sois diferentes A mi madera es complicado A mi madera es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado 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 Y ese rato es a mi corazón La quiero por ti, la quiero por ti Un vallenato desesperado Un vallenato desesperado Un vallenato desesperado Un vallenato desesperado